hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal si aún no me conoces me presento yo soy espejito y esto es legolara un contenido de ese favorito del canal que es leo y es que os voy a hablar de uno de esos sets que de vez en cuando leo regala con un volumen de compras y que no se pueden comprar no salen a la venta son solamente pueden conseguir a través de vuestras compras como regalo y es esta miniatura que es de lego ideas y que es las aventuras cósmicas en cartón y bueno deciros qué se ha extendido por ahí por los foros hay como una especie de opiniones contrapuestas sobre este pequeño set de regalo hay gente a la que le entusiasma y hay gente que no lo entiende y no le gusta y es que aquí además en el canal fíjate que somos pocos que somos dos y tenemos esas dos opiniones yo en cuanto lo vi dije lo quiero y pableras dijo no me gusta no lo entiendo no entiendo este set bueno os vamos a explicar absolutamente todo de por qué es un set diseñado por iván guerrero ese fan que ya nos ha regalado más legos ideas y es viene o sea está hecho por un recuerdo que él tiene de sus juegos de infancia entonces bueno os lo enseñaremos todo en detalle y vais a entender el por qué hay personas que le gustan y personas que no así que vamos a ver esto en detalle y si aún no lo has hecho suscríbete al canal pinchando a ti a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas a seguir creando contenido bueno pues esto es lo que os comentaba aquí veis en las instrucciones en la primera página tenemos estas fotos infantiles de el diseñador de iván guerrero con lo que quiere representar con este set y es estos juegos infantiles en los que él construía una nave cósmica con cartones pues para hacer sus juegos infantiles yo os decía que esto a mí me trae un recuerdo porque yo me acuerdo en mi niñez de utilizar un montón de cosas recicladas de las que había en casa para hacer mis casas de muñecas de juegos con muñecas incluso cuando se hacía la poda en mi casa con las ramas construíamos cabañas entonces pues a mí por eso me ha parecido pues un set mágico por el elemento nostálgico de juegos infantiles con cosas recicladas que hacíamos mucho sobre todo en mi época que había menos presupuesto para juguetes entonces bueno como veis esto es una habitación vamos a quitar los elementos externos para que veáis aquí es una habitación infantil con una decoración de pues un niño que le gusta mucho todo el tema del espacio y entonces ahí veis esa decoración de estrellas de cohetes por la parte de fuera pues se ve la fachada y la fachada pues si veis las ventanas las ventanas pues tienen su apertura y por dentro pues tiene la ventana tiene una cortina además si os dais cuenta bueno aquí tenemos una alfombra y tenemos los elementos con los que jugábamos de pequeños para hacer nuestras maquetas y nuestras construcciones como veis ahí tenemos tijeras tenemos un bote de pintura tenemos un pincel tenemos unos muñequitos que en nuestro protagonista ha estado pintando y aquí tenemos al protagonista que es este niño y esta es la nave espacial que ha construido a base de cajas recicladas de cartón por eso veis que estas cajas de cartón pues tienen este color marrón y aparte ha utilizado otros elementos reciclados como son en este caso si os dais cuenta tenemos latas de refresco o aquí tenemos de estos desatascadores para hacer los tubos de escape y luego tenemos aquí a el copiloto que es la gatita de este niño y aquí estáis viendo que los mandos están pintados por un niño con ese pincel se ve ahí que es pues como un dibujo infantil ahí estáis viendo todo es como un dibujo infantil para hacer la nave espacial después el niño incluso lleva un casco también de de color marrón como de cartón que se habrá construido él pues de con cartón también para pilotar su nave cósmica y además a su osito de peluche también le ha construido un armazón de robot y también ha utilizado cosas recicladas de las que ha encontrado por casa y es que esto me ha parecido genial mirad cómo tiene los propulsores de atrás son dos paraguas ingenioso verdad y bueno aquí estáis viendo que ha utilizado pues un batidor de la cocina al que ha utilizado pues algo que puede ser un secador de pelo para hacerle a su osito en el robot bueno pues a mí es que me parece pues muy me parece encantador me parece muy ingenioso aparte de muy decorativo y muy mono bueno aquí también nos he enseñado que tiene pues aquí como una especie de estandarte de sus aventuras con no sé si es un dibujo hecho por el propio niño o un poste bueno pues nada este es el set pequeñito que me apetecía mucho pues enseñaros lo para que vosotros decidáis si merece la pena o no y bueno pues espero que os haya gustado mucho que os haya entretenido el osito teddy y yo pues os pedimos que nos deis muchos like y nos vemos en el próximo vídeo adiós